Sí, justo el día de hoy se acaba de tener una reunión, que es la segunda reunión formal de la Comisión de Transferencia, en la que se ha establecido y aprobado por los miembros tanto de la Comisión saliente como entrante, se ha aprobado ya el cronograma de actividades. ¿No recuerda usted el cronograma en general? Sí, claro, yo tengo justo aquel cronograma. Tenemos como instalación de la Comisión que se hizo el 18 de noviembre, ¿cierto? La preparación del acervo documentario de la Comisión de la Gestión saliente, que es un trabajo que tienen que hacer todas las gerencias administrativamente, prepararlas y tener las listas para la entrega, que es en la etapa del 19 de noviembre al 5 de diciembre. La transferencia de información, que es ya entregar la información que se ha preparado, que es entre el 8 de diciembre y el 15 de diciembre. ¿Está dentro de los... Sí, está, claro, está dentro de los plazos, ¿no? Y este es un acuerdo entre comisiones, no es una imposición, esto es un acuerdo. ¿Ambas comisiones? Ah, sí, y hemos firmado el acta aprobando este cronograma, ¿no? La validación de la información, que es una actividad que se hace, ahora lo establece la directiva, hay una directiva específica para esto, en donde menciona que luego de entregar la información hay que validarla, o sea, ambas comisiones las revisan y las sistematizan. Hay unos cuadros en donde hay que ingresar los resultados al sistema de la información. Y esto es una etapa también del 16 al 22 de diciembre. Y luego de terminado esta validación de la información, pasamos y estamos listos ya para la etapa de la suscripción del acta de transferencia, que es el 29 de diciembre del 2014, ¿no? Entonces, sea, yo creo que de la mejor manera, de manera consensuada, ambas comisiones estamos trabajando de manera muy coordinada, que es saludable para la población y para la gestión municipal, ¿no? Ya que ambas comisiones están entendiendo cuál es el sentido de esa transferencia. La gestión de transferencia va a ser de la gestión de 12 años aproximadamente, ¿no? No, una gestión es 4 años. Una gestión municipal es 4 años. Y las otras anteriores, porque si hubiera sido el mismo alcalde, ¿no? No, no, las gestiones son diferentes. Una gestión municipal consta de 4 años, ¿no? Es decir, un alcalde ha sido 3 veces alcalde, 3 veces ha tenido que hacer transferencia, ¿no? O sea, ¿no se contó esta mente por los últimos años? Claro, o sea, es un periodo de gestión municipal, ¿no? La que se está haciendo transferencia. Bueno, y por el momento estamos coordinando de la manera más tranquila posible. Yo creo que vamos a llegar a buen puerto, vamos a cumplir con el cronograma, y la gestión entrante va a poder tener la información necesaria para continuar con la gestión que no depende específicamente de un grupo político o de un grupo de personas, sino depende de seguir orientando el desarrollo de la población en las siguientes gestiones municipales, ¿no?